Te parió una mañana de marzo Y por la ventana te inundó la vida Se llenó de ternura la casa Esa casa que estaba vacía Y llenaron tu lecho de rosas Y te dieron por nombre Lucía 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 Duérmete que la noche se va de prisa Lucía Lucía Duérmete que tu madre te cantará Poco a poco crecieron tus alas Y un día volando por esa ventana Te marchaste a buscar una estrella Y dejaste vacía la casa Se quedó tu muñeca en el suelo Y una carta de amor en tu cama Lucía 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 Duérmete que la noche se va de prisa Lucía 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 Duérmete que tu madre te cantará Lucía 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 Me contaron ayer que te vieron Sentada en un parque mirando la luna Que tenías un vaso en las manos Y que estaba la noche tan fría Que se había perdido tu estrella Y que todos te llaman Lucía Lucía, Lucía Duérmete que la noche se va de prisa Lucía, Lucía Duérmete que tu madre te cantará Lucía, Lucía Lucía, Lucía